Al menos 6 personas murieron y más de 20 resultaron heridas graves cuando un hombre disparó desde una azotea durante un desfile por el Día de la Independencia en Highland Park, Estados Unidos. En el lugar encontraron un rifle de alto calibre, pero el autor permaneció prófugo por varias horas. En la tarde de este martes, la policía detuvo a Robert Cremo, un joven de 22 años sospechoso de ser el autor del atentado. Según medios norteamericanos, Cremo vive en Chicago y es rapero. Afirman que varios videos suyos en redes sociales contienen letras en las que realiza una apología de las armas y los tiroteos en las escuelas. Youtube cerró la cuenta del joven en esa plataforma. El momento del tiroteo fue registrado por algunos de los asistentes al desfile. Los primeros disparos se oyeron sobre las 10 de la mañana y las personas en el lugar lo confundieron con fuegos artificiales. Cinco de los fallecidos, todos ellos adultos, murieron en el lugar y al menos uno de los heridos graves es un niño. Horas después de la tragedia, el presidente Joe Biden expresó su conmoción. Before I left for Europe, I signed a law, the first real gun safety law in 30 years. And things will get better still, but not without more hard work together. You all heard what happened. You all heard what happened today. But each day we're reminded there's nothing guaranteed about our democracy. Nothing guaranteed about our way of life. We have to fight for it, defend it and earn it by voting. And we'll move on to the right side of the human community. And so we had time for this whole scene. And all the people around the world where we're going today, we're going to put it in between. And we're going to fight for it. And we're going to take a long run. Gracias.